posible la apertura de este pool de tres la salida salió lento se va a la punta gatillo se la acomoda segundo afuera con alegre va pasando por la parte interior va quedando Don Sammy con Evan Checking después viene acomodándose de Camille University mantiene la delantera por medio cuerpo en el segundo lugar Don Sammy afuera viene avanzando con alegre después va quedando por la parte del medio el caballo blanco gatillo 24-13 Canten Spirit mantiene la delantera por una cabeza afuera gatillo la buca en el tercer puesto va quedando con alegre después va quedando Don Sammy entraron en la recta final en la parte del centro gatillo se fue a la punta afuera con alegre lo está buscando en el tercero Canten Spirit cuando faltan 200 el caballo blanco gatillo le defiende viene con alegre lo está buscando afuera con alegre gatillo queda segundo y le está respondiendo adentro a la yegua con alegre gatillo por dentro con alegre afuera acercándose a la meta con alegre siempre sobre gatillo el tercer lugar para de Camille University después llega Kissing Maron con Canten Spirit en el último lugar llega el ejemplar número 9 olifactor olifactor y el tercer lugar